¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La victoria absoluta se la adjudicaron Pascal Perrault y Denis Giroudet. El piloto suizo y su copiloto francés lideraron de principio a fin con su BMW M3. Segundos concluyeron los franceses Jean-François Mourguet y Thierry Bourdieu, que completaron el doblete de los M3 en la general y la categoría 4 del Campeonato de Europa. El podio en ambas clasificaciones lo cerraron los italianos Lucchi y Fabrizia Pons. En las restantes categorías del europeo, los vencedores fueron, en la 3, los italianos Zippo y Piceno, cuartos absolutos con su Audi 4. En la 2, los también italianos Toni Fassina y Marco Verdelli, octavos de la general con el Ancia Stratos. Y en la 1, los británicos Ernie y Karen Graham, que concluyeron en la vigésima posición scratch del rally europeo. En el Campeonato de España, José María Martínez y Luca La Rosa se impusieron en la clasificación general y en la categoría pre-90. Los catalanes del BMW M3 repitieron de este modo el resultado que ya habían logrado en la edición del 2019 del rally Costa Brava. Muy contentos, un rally, aparte de largo, ya lo sabíamos, complicado no se lo imaginábamos, súper contentos con el resultado, imposible serlo más. Primero campeonato de España, primero campeonato de Cataluña, si no estoy errado, así que la verdad que muy contentos. La segunda posición absoluta y en pre-90 fue para Jordi Ventura y Josep Paptet, que se anotaron el mejor tiempo en 6 especiales con su 4 Sierra, pero perdieron toda opción al triunfo a causa de un trompo en la primera pasada por Colsa Plana. Per fortuna tuvieron los segundos clasificados tras la etapa del viernes, Antonio Sainz y David de la Puente, que tuvieron que abandonar el sábado por avería en el embrague del Subaru Lagasi. El podio del rally del Campeonato de España lo completaron Miguel Otegi y Giovanni Breda, terceros también en pre-90 con su BMW 325. En pre-81, Joan Rivera y Joan Circuns lideraron desde el primer tramo, marcaron el mejor crono en 8 especiales y además de ganar su categoría, se clasificaron cuartos absolutos del rally del Campeonato de España. Ha sido una victoria muy dura, muy luchada, muy sufrida, muy trabajada, porque el rally es largo, es duro y hemos ido teniendo problemas mecánicos que los hemos ido superando poquito a poquito, aunque no todos. Pero al final lo hemos conseguido, hemos ganado, es mi primera victoria en este campeonato, estoy muy contento. Para Sabateri Taverner fue la segunda posición de pre-81 con su 4-scote, acompañada del sexto lugar en la general del nacional. En el tercer puesto de pre-81 terminó otro 4-scote, el de los franceses Jean-Luc y Sylvie Brussi. En la Copa de España para vehículos John Timer, los vencedores fueron Ferran Nieva y César Grau con su Peugeot 106. Mientras que en Classic, el único equipo en alcanzar la meta de esta durísima edición del Costa Brava fue el formado por las monegascas Tiffany y Michel Perlino con un Opel Cade. En regularidad Sport, los actuales campeones, así el Santa María y Juan Carlos Rentería, empezaron del mejor modo posible la defensa del título, adjudicándose la victoria. El piloto vasco y su copiloto Cantabro terminaron la primera etapa en cabeza con su forcierra y aumentaron su ventaja en la segunda para acabar consiguiendo el triunfo. Nuestro objetivo era llegar al viernes, intentar hacer la primera etapa que pensábamos que era la más fácil, primero si así lo hemos conseguido y bueno, hemos llegado a día de hoy a la última etapa que sabemos que el rally era hoy y bueno, lo hemos dado todo, lo hemos luchado, aunque yo me he frenado a veces y Roberto ahí me echaba, pero bueno, he preferido ser un poco más conservador, pero bueno, al final nos ha salido bien la cosa. La segunda posición la lograron el actual campeón de regularidad, Francisco Martínez, que se estrenaba en la categoría de regularidad Sport o pilotado por el portugués Antonio Caldeira en su Volkswagen Golf. Los representantes del Pancho Villa Rally Team acabaron superando a Santiago Campos y Javier Alonso, que habían cerrado la etapa del viernes en el segundo puesto, pero tuvieron que conformarse finalmente con el tercer lugar. En regularidad, los catalanes Carles Miró a Iván Matavacas repitieron su triunfo de la pasada edición del Costa Brava con su Porsche 911. Un éxito que llegó tras un igualado duelo en la primera etapa con el SEAT 1400 de Mia Bardolet y Carlos Jiménez, que completaron la jornada del viernes con la misma puntuación que el equipo del Porsche. Sin embargo, el sábado Miró y Matavacas se fueron distanciando para acabar ganando con algo más de 5 puntos de ventaja sobre los componentes de SEAT históricos. Estamos contentos porque la cosa parece que ha salido bien. Hemos tenido una batalla, como siempre, cada vez con más gente y ha sido un rally complicado. La competencia cada vez es más grande y cada vez es más difícil ganar un rally. A un solo punto del segundo lugar, concluyeron en la tercera posición los italianos Giorgio Schoen y Francesco Gianmarino con un Lancia Delta Integral. Tras su brillante inicio en el Rally Motul Costa Brava, el 0VH tendrá su siguiente cita el primer fin de semana de abril en el Rally Sierra Morena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!